En los próximos días comenzarán las obras de restauración de la Torre de la Colegiata, el monumento religioso más emblemático de nuestra ciudad. Un importantísimo y esperado proyecto que tiene un presupuesto de unos 137.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Osuna aportará 60.000 euros. El resto a la parroquia. La obra ha sido adjudicada a la empresa local Sanor Restaura, la cual posee una gran experiencia en este sector, siendo innumerables los trabajos realizados a lo largo y ancho de nuestra región y fuera incluso de ella. La actuación se va a centrar en el cuerpo superior de la Torre Campanario, cuya parte alta será cubierta y cerrada mediante una estructura horizontal plana, con objeto de cerrar la misma y protegerla de la acción agresiva de las palomas, además de agentes externos como el viento y el agua, tras permanecer a cielo abierto desde su reconstrucción en 1924, tras su derrumbe en el año 1918 y haber quedado inconclusa en las obras en aquel momento. La intervención que permitirá la expulsión de las aguas hacia el exterior incluye la sustitución del actual forjado de piso del Campanario, puesto que está construido con vigas de acero laminado cuya oxidación puede producir daños en la torre. La colegiata de Osuna fue fundada en el año 1535 por Juan Telleziera IV, conde de Ureña. El templo se construyó en el lugar que ocupara la iglesia del Castillo, poco después de la conquista de la ciudad, por Fernando III de Castilla en 1239, incluida dentro de la fortaleza existente en el promontorio que domina la localidad. Es bien de interés cultural desde 1931 y constituye un ejemplo destacado de arquitectura renacentista en España y un símbolo religioso y cultural de nuestra ciudad.